¡Selva Negra! Ya te esperaba mi corazón Y por la noche ya te soñaba Porque ha tardado mi dulce amor Y con eso ya no hay amor Yo le he entregado mi corazón Porque yo quiero a mi morenita Y esa arco de ella es mi ilusión María María, María Elena María María, linda Morena María María, María Elena María María, linda Morena Quiero besar tus labios rojos Quiero besar tu lindo pelo Qué lindo cuerpo, qué lindo cuerpo Pero más lindo tiene tus ojos Ven a mi rizo dulce morena Disfrutemos de nuestro amor Y por la noche ya te esperaba Yo ya soñaba darte mi amor María María, María Elena María María, linda Morena María María, María Elena María María, linda Morena Damas y caballeros Con ustedes el ritmo, el estilo Y el sabor de Selva Negra Y vamos a conquistar Iscaldi Ándale Salomón Allá Estado de México Saludos Papá de Fernández Papá de Fernández La raza de Chamin Cuiarro ¡Órale! La gente de Poza Rica Colonia La Seba María 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 Elena María 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 Elena Y esto fue Selva Negra Gracias por ver el video